Este lunes arrancamos la semana en San Luis y tenemos el agrado de presentar a quien está aquí a mi lado, que se suma a Vivo en Argentina. Laura Curra, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Es una alegría para mí poder estar aquí con ustedes, recorrer nuestro país y conocer aún más cada uno de los rincones que tiene. Este lunes tenemos un invitado muy especial, un argentino por adopción, un colega suyo, un músico, el señor Rubén Rada. Por favor, no se lo pierdan, va a estar muy lindo. Vivo en Argentina, lunes a viernes a las 14 por la TV Pública Digital.